Demasiado importante, yo creo que eso lleva a que lleguemos a cuartos de final con esa confianza que hemos tenido en estos dos partidos y bueno, yo creo que es muy bueno si ganamos La verdad que no, porque tienen muy buen equipo las eliminatorias son muy diferentes y acá está mostrando un fútbol muy interesante que a lo mejor a ustedes les ha sorprendido pero nosotros sabemos que tienen jugadores muy interesantes y que pueden marcar diferencia Sí, ya lo ha dicho Aribe la verdad que no nos sorprende nada que Venezuela esté haciendo este tipo de partidos porque hay muchos jugadores que están en Europa que han venido resaltando y bueno, hay que jugarles al tú por tú igual pues la verdad nosotros la tomamos muy bien porque sabemos que tienes que estar al 100% para cada partido porque no sabes cuándo sea el momento que te toque y tienes que dar lo mejor de ti y responder en el momento en que te pongan Mira, al final todos estamos aquí por lo que hemos hecho y por lo que podemos dar entonces a mí me ha tocado entrar de cambio ahora si me toca titular voy a hacer lo mismo pero esas son decisiones que tiene que tomar el entrenador yo estoy siempre al 100% para lo que él decida Sí, la verdad que para nosotros es importante el asegurar el primer lugar del grupo mañana perdón, el lunes porque sabemos de la capacidad que tiene el rival que nos puede tocar entonces aunque también en una copa como esta para ser campeón le tienes que ganar al que te pongan enfrente entonces el equipo está muy comprometido y consciente de lo que está buscando Pues bueno, yo creo que los 23 jugadores estamos capacitados para ese tipo de partidos obviamente a veces existe que son un poco mayores de físico pero bueno, hemos trabajado muy bien los partidos durante la semana y esperamos hacer lo mismo Ya lo he dicho, la verdad que los 23 jugadores están capacitados para este tipo de rotación hay algunos que pueden jugar en diferente posición la verdad que venimos preparados con mucha ilusión muy contentos y seguir por ese camino Pues sí hubo muchas equivocaciones en el partido contra Jamaica y en defensa creo que tenemos que asegurar un poco más la pelota lo hemos estado practicando y de hecho lo practicamos que los defensas tienen que tener mayor seguridad y se mostraron también varias opciones que te puede generar hacia adelante con los jugadores que tienes por fuera Sí, pero un poco más de tranquilidad que a veces nosotros mismos somos nuestro peor rival que nos desesperamos pero bueno, hay que seguir seguir con esa contundencia teniendo esa personalidad para poder seguir jugando porque lo hemos hecho hay 10 minutos que salimos jugando bien después no, como te digo caemos en esa desesperación pero bueno, hay que seguir por ese camino de tener esa personalidad y sacar el valor Pues sí, yo creo que lo más importante y él mismo lo sabe que es que ganemos obviamente él es un jugador que se mueve mucho que busca mucho las opciones de gol que las encuentra y seguramente lo que buscamos es dárselo al delantero mejor posicionado bueno, al jugador mejor posicionado pues está bien que ellos piensen así y nosotros también pensamos de la misma forma nosotros no estamos pasando un tiempo muy bueno en México pero al final de cuentas esto se resume a fútbol y el que tenga más deseos de ganar y de querer trascender es el que va a sobrepasar eso Pues la verdad es que la selección que intentamos mantener es la que juega bien los 90 minutos, 95 minutos estamos esperando hacer eso porque al final de cuentas son los partidos de 90 y tantos minutos y no puede regalar tanto tiempo La verdad es que eso nos tiene sin cuidado nosotros tratamos de acostumbrarnos a ganar en lo personal a mí no me gusta perder en nada y siempre trato de dar mi máximo para ganar Pues yo creo que los jugadores y tanto que hemos también tomado la idea que quiere el entrenador pero lo principal son los jugadores que hay que están acostumbrados a ganar casi la mayoría de los salidos campeones de su club y lo está aportando hacia la selección Mentalmente estoy bien hoy en día estoy acostumbrado a pensar en el día a día como lo había dicho no soy rencoroso la verdad que estoy muy contento en mi club en la selección hoy pertenezco a ellos y hay que aceptar hay que aceptar y seguir trabajando para poder encontrarnos con otros Juegos Olímpicos ya de refuerzo es lo más importante Y respondiendo a tu pregunta la verdad que nosotros estamos enfocados en ganar porque la mentalidad del grupo es así cada torneo que nos presentamos cada torneo que participamos siempre es apuntando hacia el primer lugar porque mientras más alto apuntes más lejos vas a llegar entonces estamos todos conscientes de que tenemos una gran oportunidad en las manos de poder trascender a las manos de allá trascender de